Yo, another classic, another hijueputa beat, es ese mansito del ruso en los platos A veces pienso que es el camino espero, a veces siento que no es el camino pero Hay que mantenerse constante, gracias mi Dios porque todo es placentero Con esto y Vlad viajaré el mundo entero, yo decido la vida de cantante Y de las malas amistades, de las drogas en cantidades, se te notan las edades Más como 30 navidades, para nosotros días normales, por favor no me rebusque De ley hay cosas ilegales, ni la plata ni la grifa, te puedo escribir un par de temas Diferente a los demás, el ejército que te quema, son muy largas tus condenas Diferentes trabalenguas, yo no tengo lagunas, son mentales mis leguas Yo no creo en treguas, te descuidas y me entregas, eres el peor y lo niegas Y en tu mierda te me ciegas, todas mis rimas ya son lemas Y si hablamos de hip hop, saben que yo sé más No te llevo porque tardarás y a mi nada me darás Yo buena gente creo que jamás, dicen que soy el que más blasfema Porque a diario casi tengo un tema Yo creo que van tiempos que no siento, hay algo malo cuando estoy contento Que no falte salud, que no falte el alimento Que no falten ganas para el siguiente intento Ya creo que van tiempos que no siento, hay algo malo cuando estoy contento Que no falte salud, que no falte el alimento Ponte las pilas porque vas muy lento Pon la frente al piso, concha de tu madre Has hecho mis batallas, hace tiempo soy tu padre Hay un resultado para el perro que me ladre Esto es para ustedes, pobres muertos de hambre De ley me llevo a la reina de tu encambre Porque el resto a los ojos dan calambre Que saben de ustedes, de pactos de sangre De armar el robo, de no ser cobarde Que salga la vuelta, de salir ganado Que no salga la vuelta, regresar piteado Para mi normal, yo lo he frecuentado Por eso no tengo ni un amigo contado Y tampoco es que quiero llevarme con nadie Solo con gente que humo erradie El propósito de esto es dejar la esencia Y algo pa' los headphones de los que hacen delincuencia Yo creo que van tiempos que no siento Hay algo malo cuando estoy contento Que no falte salud, que no falte el alimento Que no falten ganas para el siguiente intento Ya creo que van tiempos que no siento Hay algo malo cuando estoy contento Que no falte salud, que no falte el alimento Ponte las pilas porque vas muy lento Yeah, Rock Shen Changaro acá 2020 Oye, gracias a la gente que le mete oído a esto Y para ellos, Vlad, pongo un poco de beat Mascot Dándole, haciéndole La vida cotidiana está matándome Dándole, haciéndole La vida cotidiana está matándome Me dicen que estoy mal Pasado a las doce yo me transformo en un animal Me dicen que estoy mal Me dicen que estoy mal Sin Dustin ¡Suscríbete! Sin Stufe